El Gobierno de la Tarde Saludos compañeros Rosa Encarnación Yulisa Céspedes Así que se pronuncia, ¿verdad? Muy bien, lo pronuncia usted Gracias Buenas tardes Le ha servido la práctica Yo creo que no necesite práctica para hacer No, en frente al espejo no hizo práctica No Ok Hay que tirarlo suavecito Y ya caen solas A tarde de Antonio Alcántara y Castilla A tarde de José Luis Mendoza Allá en los controles a Don Frasín Villalona Y sobre todo en las redes sociales A los jóvenes Isaías y José Que hacen posible esta transmisión A través de cada uno De las redes sociales Que a propósito de las redes Hoy vamos a trabajar Nuestro comentario de ese tema Y buena tarde al país Que definitivamente Esa que nosotros Nos debemos en este subgobierno de la tarde Yo quisiera ver Si el Ministerio de Industria y Comercio Y mi PYME ¿Qué se llama? Porque le cambian el nombre Cada cuatro años Es una porquería No, eso es para aprovechar La continuidad del Estado Sí Y yo quisiera que ellos le dieran a uno Un ejercicio O un cursillo De cómo demonios Que ellos están calculando El asunto de los precios Es verdad Porque aquí nadie sabe cómo es Tú Tú te puedes verificar Si sube Y si bajan No bajan Y si bajan Suben también Entonces yo Cada vez que uno hace Algún comentario Con relación al aumento De los precios De los combustibles Uno no recibe respuesta De nadie No sincerizan tampoco La tabulación esa No sé Lo que hacen El cálculo Es Sin embargo Hay una sociedad pasiva Que yo entiendo Que En algún momento Le reclamará Por la vía Democrática A nuestro gobernante De que es lo que está pasando ¿Tú la quieres en movimiento La sociedad? No, yo no Felipe es un hombre pacífico Yo no Porque mira Por ejemplo Hoy subieron el combustible Yo tengo A la persona que anda conmigo Lo tengo allí en la bomba Haciendo fila Para no echar mañana Yo echo el de la semana Como subió El de la semana Lo echo hoy Esta noche El de hoy sube A las 12 de la noche ¿Verdad? ¿Cuánto le subieron Al gasoil? 4.90 Yo tengo que reforzar 4.90 por galón Yo tengo que reforzar Porque El oeste El oeste Bajó Bajó sustancialmente Está ya en los 67 dólares Lo que se supone Que si usted llena hoy Con su gasoil Probablemente mañana Ya a partir de la semana Que viene Podría Resultar Beneficiario De una reducción ¿Tú crees? Podría ¿Tú lo pones? Podría Oye ¿Para qué tú Lo pones? Bueno Yo no puedo Aquí cuando no No lo suben Lo congelan Sí, pero tú La mejor expresión Que Felipe Y expresión más sincera Que es No la había dicho nunca Aquí Podría O sea Todavía baja Y a ver Si baja Si tú me escuchas ¿Para qué tú Vaya Si tú me escuchas ¿Para qué tú No me escuchas? Defiende tu partido No, no No es un tema de partido No, razones Si tú me escuchas No, porque Felipe Yo creo que en eso No siempre Si Eddie me escucha Él sabe Cómo yo hablo Y cómo yo Nada que esté fuera De mi control Que yo no tenga Es la mano La certeza Y la seguridad Y los datos Que me aseguren Una afirmación categórica Yo lo confirmo Siempre lo planteo En potencial Bueno, precisamente Por eso digo Que uno podría Beneficiarse Por tanto Queda el elemento De la duda Porque como decía El señor Puede ser que llueva Pero puede ser Que no llueva O todo lo contrario O todo lo contrario Llévatelo Francis El gobierno De la tarde 13 minutos Han transcurrido Desde que el reloj Marcó las 5 de la tarde Recordarles Que a través de Facebook y Twitter Con la dirección Z101 Digital Ustedes pueden Permanecer en contacto Con nosotros También en Instagram En Z Rayita Bajo Digital Importante Para nosotros Alimentarnos Con sus comentarios Señores La corte De apelación De la provincia Duarte Rechazó Este viernes La recusación A los tres jueces Que conocen El juicio De fondo De Marlon Y Marlin Martínez Que están señalados Como los acusados No es necesario Seguir Entiendo Haciendo eso Que señalas Rosas Está pasando En la red Y segundo Porque Hay gente No sé Es mejor Ser igual En los micrófonos Y fuera Porque Una vez A mí me tocó Tomar Un ascensor De un medio Como Un año Con esa gente Que se pinta Tan chévere Gente que ni saluda Yo como que esa gente La borro Y me acuerdo De cada año Un día Que existen Alguien decía Yo no sé Justificando qué Pero lo sospecho Como que ¿Por qué la gente Le ha cogido Con este caso? Mire Ni usted Ni nadie Le pueden dictar A la sociedad Que le duele Más o menos Con qué se identifique Con qué no Muchas circunstancias Agravantes Atenuantes Similares Distantes Generan impresiones Generan huellas Generan elementos Donde el dolor De una familia Donde un dolor Donde un dolor Que se sabe Se circunscribe En condiciones naturales A los cercanos A la víctima Termina convirtiéndose En general Y todos lo llevamos Un poco Llevamos un poco Ese dolor Es que es una representación Del dolor colectivo Una muestra ¿Tú crees que De verdad Una gente que hoy No está O sea Que sea una víctima Célebre o no lo sea Es un consuelo Para su familia Jamás ¿Tú crees que La mamá de esa muchacha Le consuela más o menos Que se hayan hecho Tendencias Que se hayan hecho Hashtags Que se hayan hecho Movimientos En las redes sociales Para ella No, para ella No es consuelo Sin embargo Es un apoyo Bueno Por lo tanto Entonces Yulisa Porque oye ¿Qué pasa? Los muertos anónimos Está bien En muchas ocasiones No reciben Sí, sí, está bien Ok Pero no me Yo eso lo entiendo Pero no por eso No por eso Eso nos reduce Un ápice De la gravedad Primero Del tema completo Del tema de la violencia Contra la mujer República Dominicana Primero Y segundo No le quito un ápice A la importancia Que tiene el caso Célebre tal Donde una familia Perdió un miembro Y donde la sociedad Otra vez ve reflejado El abuso de poder De posición económica Y el miedo Otra vez a la impunidad Sí Entonces No sé Como que hay gente A veces Ah, llegué sin tema Déjame entrarle Ahora a la gente Porque la sociedad Es muy selectiva No selectiva es usted Selectiva es usted Que a lo mejor Los otros casos Dijo que era amiga De la mamá De la acusada Ese es su problema Yo no me meto en eso Yo no me meto en eso Cada quien amigo De quien le da la gana Yo no tengo problema Con eso Ahora No diga que la sociedad Es selectiva Porque un caso Le horroriza Cada quien De manera natural Se inclina A corresponder A ese dolor Que hoy tiene esa familia Porque se puede ver Reflejado mañana En una desgracia similar Mira, José Luis Y discúlpame Que te interrumpa Este tema Yo quiero saber Cuántas veces Una mujer ha sido aventada De un cuarto Un octavo piso Poquísimo Eso no es Eso no es natural Eso no es una cosa Yo estoy de verdad Que yo no sé Si es por su condición Su origen extranjero Que aquí hay gente Que hasta eso No quiere No quiere No quiere ver La realidad De De la situación Tal vez Y del infierno En que esa joven Vivía Hasta Actuando En función De sus amenazas Directamente A su hermana De acuerdo De acuerdo A los testimonios De mucha gente Vinculada a ella Y de su madre El individuo La amenazaba Con matarla a ella Y matar a su madre Y eso está registrado Y hay gente Que tienen esos testimonios Y hay gente Que dice Bueno Ella se la buscó Óyeme Yo le respondí A esa persona Le digo Que mira Lo cierto es que Yo no salgo Del asombro Cuando escucho A personas civilizadas Justificar un crimen De esa naturaleza Yo lo único Que me queda Es pedirle a Dios Que permita Que nunca Esa tragedia Una tragedia De esa naturaleza Toque los hogares De quienes justifican Ese crimen Convirtió A una joven De apenas Señores 21 años Víctima de agresión Física Psicológica Y tal vez Hasta dependiente De sustancia controlada Convirtiéndola Como si ella fuera La responsable O sea Hay que ver El infierno Sobre el control Tal vez Hasta de poder Que tenía Ese individuo Sobre esa muchacha Y eso duele Porque yo tengo Una hija de 21 años Yo tengo una hija De 21 años Eso te habla Del conocimiento Y de la calidad De la persona Que opina Yo he escuchado De manera particular En varios establecimientos Personas teniendo Como tema común Lo escuché En un lugar Al que soy asidua Ayer por la mañana Y los comentarios Inclusive de las mujeres Son verdaderamente Penosos Yo no creo Dicen la sororidad No, no Eso es mentira Eso no existe Eso es novismo Los comentarios Iban desde que Palabras denigrante Bueno que le pase Porque quien la mando A no dejar Ese loco A tiempo Si a mi me pasa Una cosa Si tu crees Que yo me voy a quedar Comentarios literales Ella sabía bien Con quien se metió Si le aguantó El primer pecozón Porque le siguió Aguantando los otros Lo malo de esto Es que esos son Comentarios de mujeres Yo creo que las mujeres Somos la única clase Que nos asociamos Con el único fin De llegar A la destrucción De la que está enfrente De nuestro propio género Y da pena Como las mismas mujeres Manejan el tema Del feminicidio Y el tema De la violencia Doméstica Frente a otras personas Que son las víctimas Muchas de las que hablan Y de las que opinan Y han opinado De esa manera Han sido víctimas De feminicidio Aunque no lo han dicho Aunque no lo han dicho Muchas se han quedado calladas Y de manera personal Conozco el caso De alguna de ellas De las que he escuchado Opinando Quienes también En algún momento Fueron a la fiscalía Buscando apoyo Lo que pasa Que creen Que las cosas En este país No se saben Entonces Yulisa Rosa Felipe Cuando se da Una situación Donde vamos a llamarle Un término muy duro Una víctima célebre Es decir Una víctima Fatal En este caso Vamos a decir Un caso conocido Que termina Termina trascendiendo La localidad Termina trascendiendo El entorno Directo Oye Ese es el mejor Momento Para Dentro de lo malo Dentro de lo horrible Sacar alguna moraleja O enseñanza Para el resto De la sociedad Sensibilizar Aquellos a los cuales No les ha llegado Por suerte Por fortuna Una situación Como esa Para trabajar En la prevención Del caso Es tan importante Que si no hay Una moraleja Para el Estado Y para la sociedad Esa persona De verdad Yo me horrorizaba Al escuchar el video Yo no lo escuché En vivo De la comunicadora Pero esa basura No es bueno Ni siquiera escucharla Pero yo te voy a decir Lo siguiente Miren Porque quería solidarizarse Con la mamá Del joven Que es el supuesto matador Pero que lo haga De otra manera Está en su derecho Pero para tú Solidarizarte Pero una tragedia De dos hogares Pero yo creo que Es más responsable De un comunicador Cuando tiene algún tipo De relación Eximirse De opinar Felipe lo acaba de decir Cuando dos hogares Tienen la desgracia La de la víctima Y la del matador ¿Tú sabes cuál es El impuesto Vamos a decir Moral Que paga la familia El victimario El silencio Claro Y los amigos De la familia El silencio Yo no le impongo A nadie Ni un bozal Desde el punto de vista legal Ni nada Ahora ¿Qué es lo lógico? Insistimos Como lo que manda Señores Callar Callar La responsabilidad La responsabilidad penal Individual Ese joven Ese joven Tiene que hacerle frente A la justicia No su papá Ni su mamá Más allá De ciertas cosas Que llaman mucho La atención Del comportamiento De ellos Porque hay un elemento De ciertos niveles De complicidad Sí Que hay que cuestionarlo A pesar del precio Que paga la familia Porque pagan Ambas familias Una tiene un dolor Mayor que la otra Porque a la madre Que le mataron Su hija No se la devuelve Nadie Aunque a él Le den cadena perpetua Que en República Dominicana No existe Pero aún así Ambas familias Sufren Ahora una cosa es Que la familia Haya tenido Algún tipo de Culpabilidad Y pongo culpabilidad Entre comillas Por la protección Durante toda la infancia Adolescencia Y etapa adulta Del joven Que se salió del colegio Y le dijeron que sí Que usaba O consumía Y le dijeron que sí Y lo que dicen los vecinos Que horroroso Que le daban todo lo que pedía Y no había problema Y que cuando la policía Acudía Le resolvían también El problema Y lo metían problema Y lo apoyaban Esa es una responsabilidad Pero que ahora Nadie Él está pagando La consecuencia de eso Lo están pagando Correctamente Ahora Otra cosa es Tratar de ayudar A ese A ese individuo A ocultar el crimen Escaparse del país Sustraerse de un proceso judicial Que le toca Porque le ocasionó una muerte Y le ocasionó un daño Irreparable A una familia Y a una sociedad Son dos responsabilidades Diferentes La primera Que tiene que ver Con todo lo que hicieron Sus padres Que no son objeto De crítica Por parte nuestra Y no deben de serlo Esa es una responsabilidad Que yo les aseguro Que ellos ya le están pensando Y ya le están recibiendo Ahora la segunda Tiene que juzgarla A un tribunal Tiene que considerarla En una fiscalía Y tiene que sustentarse También sobre pruebas Aunque todos nosotros Sepamos aquí lo que pasó Pero nada de eso Aún siendo hermano Familiar directo Amigo Lo que sea Nadie elige ser Nadie elige ser Sobre el cadáver De su hija Yulisa Hay que ser muy inhumano Para opinar de esa manera Yulisa Nosotros hemos debatido Durante toda esta semana Tú hiciste un planteamiento Que para mí es Un ejemplo Acrisolado ¿Cuántas mujeres No son maltratadas Vejadas Violadas Por su marido Van y colocan Y ponen la querella Y al otro día Por un problema De dependencia económica Van a la fiscalía Y retiran la querella Solamente por el tema De la dependencia Económica Emocional Y económica Y cultural Imagínate tú Imagínate tú En una relación tóxica Como esa Exactamente Donde solamente No hay ese tipo Tóxica De ahí no iba a salir Más nada Que no fuera una desgracia Pero ellos son Uno de muchos Claro El término es aquí Que esa tragedia Tenga que servir Para que muchas otras parejas Ojo Muchachos muy jóvenes Ahí tengo una pequeña diferencia Muchachos muy jóvenes Que se vean Quizás la diferencia Que tengo contigo es Claro Que se vean En esa situación Y saquen algún tipo No y también un asunto Que les sirva Para buscar ayuda No necesariamente Las personas que están En relaciones tóxicas Si no ocurre Si no ocurre la intervención De alguien del entorno Que es lo que yo cuestiono No tiene que terminar En fatalidad Usted no está condenado Por los astros A terminar en un ataúd Si alguien Del entorno A menos que haya Una intervención Eso es lo que criticamos Tú sabes que yo Tú sabes que yo Me he cuidado Inclusive ayer Yo estaba En un programa de televisión Estaban tocando ese tema Y yo me he cuidado De volver a referirme al tema Porque conozco la La situación Y no quisiera caer Dentro de lo que Algunos entienden Que caí cuando hice el comentario Que tú compartiste Después Pero claro que sí Que tú lo Lo pusiste en el grupo Óigame Hay cosas Que mínimamente El que conoce El conflicto Y la toxi ¿Cómo se dice? Lo tóxico de la relación De una pareja En la que tú tienes Cierta influencia Por lo menos El intento De evitar las cosas Eso nadie puede decirme A mí que no se puede hacer Nadie puede decirme A mí que no se puede intentar No pero una cosa es esa Y de ahí justificar Una acción de esa naturaleza La crítica Son dos cosas Totalmente diferentes Y aquí nadie es usted No no pero no lo hablo de ti Estamos hablando Es por el comentario Que estamos haciendo Lo que yo he dicho Siempre Perfecto Una persona Con ciertos problemas Que tiene que estar medicado Una persona que Obligatoriamente Era un candidato A cometer hechos violentos Gracias a Dios Tiene una medida De coerción ahí Que tiene que pulgar Hasta que presenten La acusación Que por lo menos Es merecida Es merecida Y nadie le va a devolver A esa familia A esa jovencita De 21 años Que lo lamentable De todo esto Es que tienen que padecer El sufrimiento Por toda la vida Ahora Te voy a decir algo ¿Sabían o no sabían Que era tóxica La relación? ¿Qué hicieron? También tú me dirías Bueno nadie puede hacer nada Porque cuando son las señoras Me pregunto yo Un fiel oyente ¿Qué hicieron Los que tenían Ciertas influencias En esos dos jovencitos? Todo el mundo Se ve que algunos amigos Se ve que algunos amigos De la joven intentaron Los vecinos dicen Hay unos comentarios Interesantes Que colocan Un vecino de la familia Del Del Acusadora Del imputado Hablando sobre La cantidad de veces Que debieron Muchas veces Llamar a la policía Y demás Pero quería hacer hincapié Y honestamente De esa Indignación Surge el comentario Por lo menos en mi caso Y veo que lo compartimos Casi Creo que todos acá La sociedad No hace una tómbola Para elegir Dentro de todas las víctimas De una desgracia ¿Cuál es la más linda La más bonita Para hacer de eso Una víctima célebre Son desgracias Con las cosas De manera natural Sin ensayarlos Sin planificarlo Se siente Identificado Entonces para que Alguien Yo Insisto Si la intención era Bajarle un grado De No sé Pero yo tenía De 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 señalamiento Al entorno El jovencito No lo logró Mira sin ánimo De que parezca Que es un Un chiste Un relajo Dentro de la conversación Hay cosas que se pueden Yo recuerdo De una persona Muy cercana A mí Una persona De sexo femenino Muy cercana Tenía una relación Que yo tenía que ir A buscar su pareja Toda la noche A jugar Villar Y el hombrecito Más complicado De la vida Era ese Domingo lo hizo Un día aquí En la noche Cuando la señora Le hacía Lo que le gustaba Que era yuca Con huevos Y se lo hacía Sancochado Decía que no Que el huevo Lo quería frito Al otro día Se lo hacían frito Decía que no Que lo quería Sancochado Al otro día Se lo hacían Sancochado No que lo quería Frito Y la mujer Por no separarse Decidió un día Hacerle un frito Y un sancochado Y el día Que yo voy allá A buscarlo Entonces como quiera Hubo problemas Porque el desgraciado Le dijo a ella Que le frijó El que iba a sancochado Y le sancochó El que iba a frito Está como el cuento Del niño Del niño que no sabía Cuál de los 25 pesos Era para qué Es que mandárselo A su mamá Para que le haga la cena Yo le dije A nadie Yo le dije Tú tienes que terminar Esa maldita relación Y entre otras cosas Que pasaron ahí Es que Eddie mira Yo Yo Disculpame Que yo te voy a interrumpir A ti Que yo te he escuchado Mucho Con este tema Mira El sí histórico No existe Hay un jodido hecho Hay un jodido hecho El tipo agarró A esa muchacha Y la aventó Por un balcón Y la mató Eso dice el ministerio público Ese es el hecho Lo que dice Pero Pero Según dice el ministerio público Antes de eso Antes de aventarla Por el balcón Supuestamente Según el expediente La maltrató primero Correcto O sea Tú estás hablando Aquí de un acto De barbarie Pero antes Después de eso La había golpeado Varias veces Escuchar los audios De esa muchacha Da grima Y escuchar O leer La declaración Que precede A la orden De alejamiento Da más grima Todavía Entonces Hay un elemento Con eso Eddie Que es lo que yo quiero Mira Tú no tienes Tiene la menor idea Y hablemos con un psicólogo Y lo podemos traer acá Lo que implica El tema De dependencia emocional Entre parejas La dependencia Incluso Esa relación tóxica Que termina En sadomasoquismo Pero no solo la dependencia Se convierte en una adición No solo la dependencia Y a eso El círculo de la violencia Doméstica Tampoco Claro Y a eso agrégale Vamos a poner el ejemplo Que eso tenga el ingrediente También de la droga Mira Eddie Yo estoy de acuerdo Con lo que tú estás planteando Lo único que yo he dicho El entorno Lo único que yo he dicho Y es lo que he querido Que me entiendan Y que no lo digo Con esto Tratando de buscar De revictimizar A las personas Que hoy son víctimas He dicho Los cercanos El entorno Conocían Que estaban ahí Sentados en la grada Viendo el círculo de la violencia Entonces Había algún tipo de orientación Mucha gente intervinieron Eddie Intervinieron Pero en una relación tóxica Oye Eddie En ese tipo de relación Yo no te estoy poniendo Ejemplo De que hay hombres Que majan Y le dan Y golpean Y da a una mujer inconsciente Y la mujer va Pon una querella A una fiscalía Y al otro día Esa misma mujer Va y retira la querella Yo te estoy diciendo Eddie Que hay que analizar Con un profesional De la conducta Y ojalá El doctor Guerrero Heredia Nos llame Para Para que Nosotros analicemos Y veamos Junto con Con los amigos oyentes Que es lo que implica Esos niveles de dependencia Esas relaciones tóxicas Lo sabemos El asunto está a estriba Lo que nosotros le agregamos A eso es Se interviene O no se interviene Porque si no se interviene Porque está condenado El gobierno de la tarde 5.35 minutos de la tarde Seguimos en este gobierno de la tarde Señores, los abogados de Díaz Rúa Dicen que su defendido No representa peligro de fuga Esto luego de que el juez Que instruye el caso Le levantara temporalmente El impedimento de salida Para que viaje al extranjero Por motivos médicos Seguimos aquí Hablando del tema De la semana Una fatídica Historia En la que terminó La vida De la joven Andrea Celea A propósito del tema Tenemos al doctor Guerrero Heredia Miembro de esta familia De la Z Este en el aire Doctor Buenas tardes Acá está con nosotros Rosa Encarnación Yulisa Céspedes Eddie Alcantra Y don José Luis Mendoza Imagínate tú Con el marito todo Gracias doctor Quisiéramos conocer Doctor Su parecer Su opinión Y la orientación En torno A esta tragedia Que no solamente Afecta a un hogar Sino A dos familias Con una víctima Como es la joven Celea Y que se ha provocado Una gran reacción En la sociedad dominicana La forma en que esta joven Víctima de maltrato físico Y psicológico Terminó De manera trágica Su vida Mira Yo casi siempre Cuando hay Este tipo de episodios Donde la media Prejuzga Antes de que sepamos Verdaderamente los hechos Yo me hago la siguiente pregunta ¿Por qué? Mira Uno aprendió En terapia familiar Nosotros estudiamos Con Minucci 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 fue El gran Terapista familiar Y nosotros poníamos Un ejemplo siempre Si se casa La madre Teresa De Calcuta Con el mismo Satanás Y van a mi Terapia Mira Notas Cien a cero A favor De la madre Teresa ¿Qué quiero decir? Que en una pareja Hay una disfunción De pareja No de un solo individuo No de un solo individuo Deberíamos analizar el caso En todos los ángulos Porque es muy bueno Coger el cliché Machista Lo que dicen los videos Y hacer ya un juicio completo ¿Por qué? Porque últimamente Los medios Están Sentenciando A los seres humanos Yo creo que este es un caso Donde se necesita Psiquiatría forense Mucha policía científica Porque la realidad Es que nosotros No sabemos Lo que pasó En esta habitación Doctor Sí Héctor Un saludo Un asunto La sociedad en general A mi me parece Dicta sentencia Los medios la amplifican Porque No, no, no La media Ha dictado sentencia 30 Ya ese muchacho Tiene 30 años Es más Todo lo que pase Después de ahora Es positivo para él Porque ya él Tiene 30 años arriba Ok Ya ha de contar Entonces Esto Insisto Es extensivo De la sociedad De los medios Viceversa Porque al final Quienes estamos aquí Representamos el pensamiento De la sociedad Por lo menos En una gran parte Sí, por supuesto Pero ahí es que Sería bueno Lo que se llama El verdadero planteamiento De los dobles Porque es que Todo el mundo Todo el mundo Prejuzga por un video Entonces Por una situación Óyeme Es que nunca En una pareja El 100% Tiene la razón Y el 0% Tiene la culpa Entonces Hay que manejar Esa situación Y llegar A la habitación En el momento De la tragedia Doctor Pero puede Puede haber Porcentajes Como usted dice De responsabilidad Compartida Pero entre el que está hoy Irremediablemente jodido ¿Verdad? Es el muerto Exacto Entonces Digamos que es natural Que uno tenga Un poco más De empatía Por no decir Toda la empatía De ese lado La empatía No es juicio La empatía No es justicia Jack Rowland Lo explica claramente Usted hace justicia O no puede hacer justicia Eso es verdad Entonces hay una situación De prejuicio Que hasta A los jueces Los ponen Tera de juicio Doctor Porque hay Hay un bias Hay un sesgo Muy fuerte De los medios Yo no estoy diciendo Que ella Era problemática O no Yo estoy diciendo Que había Una pareja Problemática Que termina Con una tragedia Así es Doctor Eddie Alcántara Doctor ¿Cómo está usted? Eddie Mire yo he mantenido Frente a este tema Después que hice un comentario Creo que fue el martes O el miércoles No he querido referirme De nuevo al tema Pero es Es obligatoriamente Un tema obligado Yo he dicho Que si la familia Como dice Conocía de la situación De la problemática De la pareja La familia especialmente La de la víctima Yo digo ¿Pudo haber la familia Tenido la La influencia Suficiente Para tratar Mínimamente De evitar Esta tragedia Si conocía De la situación De la pareja Siempre Hay formas De evitar Cuando una pareja Codependiente Y tóxica Se une La familia Puede tener Una incidencia Ahí Sucede Lo que Casi siempre Sucede Cuando hay Parejas Tóxicas Que miramos Para el otro Lado Esa es una Realidad Doctor Felipe Romero La enseñanza Que nosotros Tenemos De esta tragedia ¿Cuál es el mensaje A la sociedad Dominicana Sobre todo A los padres Que tienen hijos Jóvenes Adolescentes Porque se trata De una pareja Joven Una jovencita De 21 años Y él Creo que tiene Unos 24 25 años De edad De manera tal Que estamos hablando De una pareja Joven ¿Cuál es la enseñanza Que eso Nos deja Como sociedad? Una enseñanza A la sociedad Hablar Sobre eso Es un cliché Yo lo que quiero Ver a la policía Científica De mi país En el año 2018 Demostrarme Si esa muchacha Le empujaron O se tiró Ese es mi problema Ahora mismo Que la ciencia Llegue A la República Dominicana Que se utilice El polígrafo Que se haga Una investigación Bien profunda A ese joven Porque con un polígrafo Yo le saco La verdad A ese muchacho Entonces aquí Lo que se tiene Que tener Por primera vez Es una policía Científica Los cliché Dejáselo A los sociólogos Gracias Por su participación Doctor Estaba conversando Con el doctor Guerrero Heredia Forma parte De la familia De esta Z101 Y una Extraordinaria Participación En este Su gobierno Muy crudo El doctor El gobierno De la tarde Dando 15 minutos Para que el reloj Nos indique Que son las 6 De la tarde Seguimos en este Gobierno De la tarde Ya para ponerle Punto final A esta semana laboral Acaba de hablar El presidente Danilo Medina Ha dicho Que la república Dominicana En estos Precisos momentos Bajo su poder Está viviendo El modelo económico Ideal Al combinar El crecimiento De la economía Con la estabilidad De precios Ideal Yo le agrego El desarrollo humano Y yo le agrego Al combinar La estabilidad económica Con el endeudamiento Porque ahí es donde Está la estabilidad Dice Amado Díaz Y yo le agrego Que la estabilidad económica De los corruptos En este país Está garantizada Deuda 5 Y sube 5 Dice Amado Amado Díaz Que él le prepara Una tarima Con la luz Él pone todo Para que Vale Alviso Vaya a decirlo El 6.6% De crecimiento Que él le prepara Una tarima Con la luz Es todo Le pone El maestro de ceremonia Para que Vale Alviso Vaya a lo mamella Decir Que pasa que Fue un crecimiento De 6.6% Valde Alviso Ha sido hasta conservador Porque si él analiza Oye Se acaban los tomates Y los huevos podridos Si la referencia De la cual está Haciendo uso Para eso Es su crecimiento económico Él es muy muy moderno No Yo creo que aquí Ese tipo de estadística Lo que tienen que hacer Ustedes de los políticos Es responderla Con datos estadísticos No, no, no Una cosa que tú Oye bien Ustedes de los políticos Ustedes no Felipe Cuando se hace un planteamiento Tú eres miembro Casi miembro del comité central Del PLD No, yo no Yo te digo a ti Que ustedes de los políticos Cuando hay un planteamiento De esa naturaleza Lo que tienen que hacer Es dar una respuesta Política A un planteamiento De esa naturaleza Ahora yo no he visto Aquí un solo partido Pero oye una cosa Escúchame Yuliza Yo no he visto Y disculpame Yuliza Un solo partido político Aquí Un solo No lo he visto Convocando una rueda De prensa Respondiendo Para responder Esa información Siempre lo han hecho No, pero yo te estoy diciendo Que yo no lo he visto A lo mejor yo estoy ciego Yo estoy ciego Que inclusive ni siquiera El Banco Mundial Es el movimiento bueno Ni siquiera eso Explotó la oposición Pudo haber hecho más Con lo que dijo El Banco Mundial Y tú tienes todas las Porque aquí lo que hay que hacer Es que si el Banco Central Te publica unas estadísticas De crecimiento económico Y te está diciendo Cuáles son los renglones Básicos de la economía Que han crecido Eso es fácil de determinar Si aquí Llegaron o no Llegaron más turistas Si la industria De la construcción Creció o no creció Porque la venta del cemento De la varilla Se expresa En demanda O reduce la demanda Yo siempre he explicado La debilidad de la oposición Tú y yo estamos de acuerdo Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer La oposición? Aquí no hay que ser De la oposición Para responder Lo que No, no Porque una cosa Es un planteamiento Perdón No, excusa Una cosa Es un planteamiento Como el que se está haciendo aquí O una crítica Que se haga Y otra cosa es Una respuesta política Con datos estadísticos Respondiéndole A unos datos estadísticos Que se publicaron Pero Yulisa Que no es de la oposición Y yo que no soy De la oposición No, no Yo soy de Danilo Digo, yo no sé Digo, yo soy de la oposición Bueno, yo no sé Mira y Yo soy de Benefactor Mira Dame si te da algo El primer nombre De la provincia De San Juan de la Maguana Dame si te da algo Mira Fue Benefactor Uno que es de la oposición ¿Quién es de San Juan? O sea, tú eres Benefactora No Benefactoriana Pero uno que es de la oposición Y uno no está aquí en papel De dirigente político Pero que uno opina De las cosas Tú eres un opinante Ha dicho En reiteradas ocasiones ¿A qué se debe el crecimiento económico Y qué es ficticio? Está bien, Edi Ahora que lo que tú quieres Tú eres un individuo Yo me refiero Yo quiero ver, por ejemplo El equipo económico Yo quiero ver Que cogemos cinco Y crecemos cinco Perdón, yo quiero ver El equipo económico Por ejemplo El partido reformista Demontando Demontando Esa publicación Que hizo ayer El Banco Central Ese no es el tema, Felipe Yo quiero ver El equipo económico Por ejemplo Del PRM Sentado en una rueda de prensa Demontando Todas esas estadísticas Que publicó ayer El Banco Central Con estadísticas Porque no Óyeme bien Son datos Pero déjame Antes de que tú continúes Déjame interrumpirte Para hacerte una pregunta puntual El partido reformista Tiene equipo económico Sí, claro Claro Señor, el sistema económico Es ideal ¿Sí o no? ¿Qué ustedes piensan? ¿Es ideal, Felipe? ¿Cuál? El sistema económico Que está diciendo El presidente Danilo Medina Que es ideal Porque ha combinado El crecimiento económico Con la estabilidad Oiga, ¿de qué, Felipe? De los precios Eso es una pregunta sujetiva Pero los viernes Sube el combustible El problema no es El sistema económico Es el modelo Entonces, si tú tienes Un modelo económico Obviamente que te concentra La riqueza En manos de dos o tres Y eso yo lo he criticado Pero, Julissa Te ha hecho una pregunta Yo he dicho aquí Que uno de los grandes problemas Que nosotros tenemos Es que una cosa Es el crecimiento económico Y otra cosa Es el desarrollo humano El desarrollo económico Ahora, ¿qué si yo he visto? Que en este gobierno En este gobierno Por lo menos Por lo menos Cuando tú analizas La expansión del crédito En el sector agrícola Y tú analizas La expansión del crédito En las pymes Y analizas La expansión del crédito En la pequeña Mediana empresa Entonces yo puedo decir a ti Lo que estamos diciendo Es que el costo De eso que se está exhibiendo Como crecimiento económico A la corta No a la larga Se lo puedo comprar Va a tener resultados funestos Para la economía del país Y uno dice Se puede exhibir Como un logro El crecimiento económico En base a un endeudamiento Que duplica No, no, pero no solo Un endeudamiento Por ejemplo Felipe menciona Y tú mencionas Y suele repetir El tema del crédito agrícola A mí me llama mucho la atención Porque soy de los que creen Y yo sé que Felipe En eso yo concordamos Que es un sector Mercedor de mejor suerte Mantiene la posibilidad De endeudarse Para poder invertir Y crecer Y volver a ser Un elemento productivo Que atraiga Recursos humanos Pero el mismo Banco Central Que Felipe hoy entiende Que está haciendo Lo correcto Que dice Que es el sector Que menos crece De la economía Sí, pero Y entonces Pero escúchame Pero un sector Algo no está funcionando No, no, no Escúchame José Luis Por eso yo soy Yo hago mi planteamiento Categórico Yo te he dicho a ti En estos últimos seis años El crédito Que ha tenido El sector agrícola El sector ganadero El sector De ese sector Ha sido más Que el que ha tenido En años anteriores Y cuál ha sido Su efecto Pero escúchame Bueno, tú has tenido Una mayor cantidad De productos Que ahora están En el reloj de exportación Y eso está ahí Porque las estadísticas Están ahí Entonces por eso Yo digo Que lo más fácil Es desmontar eso Con estadística Y es verdad A todos A todos nos preocupa El tema de la deuda Ahora Tú sabes Qué ocurrió Aquí en este país Donde tú tuviste Un endeudamiento De 3.700 millones De dólares En el año 2000 Subió a 10.000 millones De dólares Con un crecimiento Negativo De la economía En cuatro años Llegó a 10.000 millones De dólares Sí Llegó a 10.000 Porque Te voy a decir Por qué llegó a 10.000 No, yo te voy a decir Por qué llegó a 10.000 Dime por qué Porque Porque el presupuesto La ley general De presupuesto Hasta el año 2007 Cuando se forma La ley de presupuesto Que te consolida La deuda pública Interna Conjuntamente Con la deuda Con la deuda externa Te consolida Eso como deuda No estaba consolidado El déficit Cuasifical Del Banco Central En ese momento Entonces yo te estoy diciendo A ti Solamente el déficit Cuasifical En ese momento Te representó Mil millones de dólares Cuando el dólar Estaba Al 55 por 1 ¿Verdad? 55 por 1 Que cuando el dólar El precio volvió A apreciarse 6 o 7 meses Después que el PLD Llegó al poder Que terminó Al 27% No estoy hablando De datos Líder Yo no estoy Politizando datos Pero yo quiero Que me dejen El dólar Al 55 Y me bajen La gasolina Y la comida Que por supuesto Estaba más barata Un economista De este gobierno Que esté identificado Que este gobierno Dice que el peso Es una moneda Que está sobre apreciada Yo te voy a decir Yo te voy a decir Esto que no vamos a la pausa Mira Felipe No llegó La deuda pública No consolidada No llegó A 8 mil millones de dólares Perdón Pero aparte de eso Felipe ¿A cuánto llegó? Pero perdón La excusa Que me quieren calcular El endeudamiento De acuerdo al Producto Interno Bruto Del punto de vista Porcentual Cuando tú vas a calcular Endeudamiento En dólares No me hables De por ciento De endeudamiento Frente a lo que teníamos A lo que terminamos Háblame de cantidad De dólares 42 mil y pico Háblame de cantidad De dólares ¿Cuánto era el Producto Interno Bruto En el año 2004? En el año 2004 De 46 mil millones De 32 mil millones De dólares ¿De dónde? Pero bueno acá Si el Producto Interno Bruto Edith termina En 21 mil millones De dólares Por Dios Edith Pero esos datos Están ahí Pero buscarlo entonces No pero Yo te lo estoy hablando Con conocimiento de causa Tú nada más tienes que agarrar Y buscar eso Mira Te voy a poner la mano En el medio El que culpa primero No así no Llévatelo Francis El Gobierno de la Tarde Dos minutos Completarán Las seis de la tarde Seguimos en este Gobierno de la Tarde Señores ya estamos A ley de 72 horas Para que el Comité Político Del Partido De la Liberación Dominicana Se reúna Empieza el conteo regresivo Será el lunes A las siete de la noche Ahora pasamos Con los comentarios De este día Iniciamos con nuestra compañera Yulisa Céspedes Gracias otra vez Antes de iniciar Con mi comentario Con algo que voy a decir antes Yo quiero decirle A nuestros compañeros Que hablan De las cifras económicas Felipe Que a pesar de que República Dominicana Como dicen ustedes Crece y se democratiza Igual que la Marcha Verde Que a pesar de que Las cifras económicas Crecen Crecen y llenan la paila ¿Y cómo? Nada Porque esto es lo que Quisiera Encontraron muerto El macho El macho de la serpiente Lo mataron Lo mataron La gente está hablando Tontería Y era una boba De la hispanola No era ninguna serpiente El propósito era Deviar tu comentario Tú ves eso es Baina Un crimen De género Serpientía Tú le vas a seguir La corriente Felipe El propósito fundamental Era interrumpir Tu comentario Pero continúa Pero No yo Yo me río del tuyo Y continúo con el mío Estimado Felipe Con todas esas cifras Maravillosas Que yo no dudo Que sean ciertas Pero creo que Hay que incluirle Cuál es el origen De ese crecimiento Independientemente De que crezcamos De que tengamos Rubros de la economía Que ciertamente Se fortalecen Nosotros no podemos Dejar pasar por alto Que aquí tenemos Una economía Soterrada Que proviene Del narcotráfico Y del lavado Y que además de eso Nuestra economía Está muy sustentada En el endeudamiento Que no hay manera De hablarle A un país Y decíamos A modo de chiste Que al Al presidente Del banco Central Al gobernador Del banco Central Que se monte En una tarima Y vaya y lo diga En los mameyes En los guandules En el puente De la 17 En los alcajrizos Que vaya a Catanga Y le diga A esa gente Que nosotros Estamos creciendo Todos los meses Y que la economía De República Dominicana Está tan buena Que se come vacía A ver Que le van a responder Todos esos ciudadanos ¿Cómo se le puede Hablar de cifras A un país Donde el embarazo Adolescente Sube todos los días Y además Se reditúa En una pobreza Permanente Donde el crimen Es pan De cada día Donde la mortalidad Infantil Todos los años Supera la cifra Del año anterior Donde la violencia Social crece Todos los días Donde la inflación O la presión económica En los productos De la canasta básica Y de primera necesidad Suben de manera discreta Y no hay Una política estatal Que vaya a favor De frenar Esos precios Y donde Además La delincuencia Nos atrapa En todas las calles De República Dominicana Donde la gente No tiene una política De empleo permanente Que no sea Sumársela A la nómina Del gobierno Y donde los pequeños Medianos Empresarios La clase media Tiene que conseguir Dinero Sí Pero endeudándose Donde se hace Un Se libera El encaje legal Y la gente Tiene que Ciertamente Buscar dinero Tomando prestado En los bancos Y después Muy ciertamente Se le complica Pagarlo Yo creo que no importa Cuanto crezca la economía Mientras esos Rubros Mientras esas cifras Mientras esos Acápites Sigan subiendo A la misma velocidad O del mismo modo Que sube la economía A este país No puede ir un gobernador Del banco central Un funcionario Del gobierno Y pararse En una tarima En un barrio De esos A decirle Que esta economía Está tan buena Que se la pueden Comer vacía Yo creo que Sus cifras Se la pueden Ocultar Donde no les da El sol Porque la gente Que tiene que levantarse Todos los días A las 5 de la mañana Tener 3 trabajos Chiripear Tener que lavar Ropa O planchar O trabajar En una casa De familia Para poder mandar Sus hijos A la escuela Esas cifras Le saben a muy poco Independientemente De que crezca Y se democratice Independientemente De que crezca Todos los días Y de que se junte Con que Rosa De que la economía Cree que se junte Con que Dijo el presidente Bueno Dice que es la economía Ideal Porque los precios Con la estabilidad Están perfectamente Combinados Yo creo que sí Yo creo que sí Pero le faltó decir Que está perfectamente Combinado Con el endeudamiento Y con la corrupción Si aquí nosotros Encontráramos La manera De racionalizar El gasto Como ha dicho El Banco Mundial El Fondo Monetario Internacional Y todas esas Organizaciones internacionales Que hablan De la economía De República Dominicana Y ciertamente Dicen que sí Hay crecimiento Pero sobre la base Del endeudamiento Mientras eso sea De esa manera No importa Todo lo que se diga Todo eso es Discurso político Cuando la gente Sale a la calle No es verdad Que siente crecimiento No es verdad Que siente desarrollo La gente Lo único que siente Es que para lo que Pagaba antes Cinco pesos Ahora tiene que pagar Cincuenta Que toda la semana Le suben el gasoil La gasolina El gas propano Y todo lo que tiene Que ver con los combustibles Que todas las semanas Hay más delincuencia Que toda la semana Hay más atraco Que toda la semana Los hospitales Están más retrasados Y mientras tanto Usted tiene El mismo empleo El mismo salario Y cuidado Si no tiene trabajo Y las mismas Condiciones económicas De eso es Que hay que hablarle A este país En vez de estar Haciendo discurso Político y proselitista Hablando de cifras De economía Crecientes Y democratizada Cuando la gente Sale a la calle A vivir su propia realidad Discurso político Hoy El tribunal Acaba de rechazar La recusación A los jueces Del caso Emily Peguero Recuerden que La semana pasada Cuando hablamos De el inicio Del juicio de fondo Se había hecho La denuncia Por los abogados De la familia De la niña asesinada Que los abogados De la defensa De los Martínez Marlin y Marlon Martínez Están tratando De incidentar De todas las maneras El proceso Recusando jueces Alegando Desconocimiento De pruebas Alegando Desconocimiento De parte del expediente Etcétera Todos los incidentes Que puedan hacer Para que no Se inicie El conocimiento Del caso En un juicio De fondo Pues Uno de esos Incidentes Había sido Una recusación A los jueces Y hoy El tribunal Acaba de rechazar Esa recusación Los magistrados Recusados Siguen apoderados Del caso Ese fue el recurso Que se dio El pasado 29 de agosto Luego de que el tribunal Conformado por María de los Ángeles Concepción Carminia Caminero Y Víctor Hinoa Rechazaran la oposición Presentada Por los representantes De los imputados En este caso La defensa Alego que los jueces Estaban Parcializados Si yo fuera Ellos sabían Eso fue un mecanismo De dilatar Porque ellos sabían Que los argumentos Estipulados En el código Procesal Civil y penal Específicamente El penal Para que ellos pudieran Recusar A los jueces No había Ninguna Vinculación De ese comportamiento De los jueces Con ninguno De esos articulados Todo eso fue Tática dilatoria Y ellos sabían Que lo iban a rechazar Bueno miren Hoy En Perú A propósito del caso De Brecht De todo lo que está sucediendo En República Dominicana De manera tranquila Silente Con Chu Vázquez Díaz Rúa Que le dieron su permiso Como se lo dan A cualquier Ser mortal Que se robó Tres racimos de plátano Un saco de chinola Setenta repollos Que se robó Una gorra O una cartera Todos delincuentes Pero todos Parecen del mismo nivel De Díaz Rúa Así como le dan El permiso A todos ellos Para ir a chequearse Cualquier raquiña Fuera del país Así se lo dieron Al señor Díaz Rúa Chu Vázquez Ha hecho Lo propio Y ha presentado Un recurso De ilegalidad Para que hay un jabón Que se llama jabón Y el visita Y el de vaca El que anuncia La agüita Con eso no hay necesidad El que anuncia La doña La agüita Con eso no hay necesidad Dije que quita Todo eso De ahí con avión Bueno hay cierto tipo de gente Que desde que ven la cárcel O la tienen cerca Le entra todo tipo de cosas Urticaria Le da raquiña Le da raquiña Se enferman del corazón Claro a Vivian Lubrano Un caso célebre Le sube la presión Se enferman de los riñones Claustrofobia Se le declara claustrofobia Cualquier enfermedad psiquiátrica Hay que medicarlo Y casualmente Desatan una especie De fobia Precisamente a la cárcel Mientras estaban robando No le cogieron fobia Al dinero No le cogieron fobia A las reuniones clandestinas Ni al tráfico de influencias No le cogieron fobia A lo wiki caro A lo vino caro Pero los especialistas A coger aviones Con el dinero del pueblo Eso no le dio fobia Le da fobia a la cárcel Pero que tiene Se le dijo que tiene Porque los especialistas Están en Madrid O en Barcelona Parece que no podían Traerle el especialista En Málaga Los hospitales A los que el presidente Danilo Medina Dijo que si la clase media No iba Era por comparo Una no puede Pero yo quiero saber Cuántos dominicanos Que tienen dinero Que tienen todo el derecho De tener su seguro internacional Van a chequearse Con un especialista A Madrid Y a Barcelona O sea yo quiero El problema es que tiene Recuérdate que él No tiene impedimento De entrar a los Estados Unidos Está bien Entonces como él sabe Que está en Barcelona Y no está aquí En Cedima O una cosa de esta A un especialista Pero escúchame Edi Él le quitaron la visa Y si va a la visa No puede ir a Bahía Pero como él sabe Que le caben de presente En Barcelona Si su médico especialista Está en Estados Unidos Bueno hay que preguntárselo a él Ah bueno Pues si tiene dinero Si el especialista Voló a Barcelona Ay porque no pudo volar Aquí a chequear Pues no porque Las tensiones médicas Probablemente Lo que pasa Lo que pasa es que Lo que pasa es que Tinta La tinta se pone Donde quiera Y pone lo que quiera Ojalá él Ellos lo mandaron A Barcelona Le dieron el permiso Para allá Porque el médico No se podía justificar Que estuviera en Kuala Lumpur Ojalá ellos En Timbuktu Ojalá ellos Ahí están las torres Petrona Indonesia Ojalá ellos Que el médico Hubiese decidido Estar en la parte Sur-suroeste De China Para allá O En el extremo final De Rusia Porque mientras más lejos Mientras más brisa Y mientras más milla Coge el avión Ellos entienden Que más se alejan De la justicia Ahora dio libre Al señor Víctor Díaz Rúa De que él se pase Con un día Del permiso Que le han dado Porque aquí Todo el mundo Está pendiente De él Aquí hay figuras Célebres Aquí hay figuras Célebres De la corrupción Pero una de ellas No se le puede olvidar A él A su familia Y a todo su séquito Que es precisamente ¿De cuánto el permiso De la vacación Aquí hay personas Que están cumpliendo Algún tipo de medida De coerción Coercitiva de libertad Que se mueren En las cárceles De nuestro país Porque no le dan El permiso Para que salgan A un hospital Que no hay que salir Del perímetro Del territorio nacional Y se mueren Porque Dentro de las cárceles Porque son hijos De nadie Yo quiero saber De cuánto fue El tiempo De las vacaciones O de la Debe ser una vacación Claro Porque a mí Yo te quiero Que te diga una cosa Yo lo que no entiendo Y una vez tuve Un choque Con alguien Que fui a ver Precisamente El caso de Ebre Que fui a ver Al amigo André Bautista Allá Cuando estaba Y me topé Con una persona Un ex legislador Que estaba allá Y prácticamente Se sintió mal conmigo Porque yo decía Pero no me pueden decir A mí Que él está enfermo Hoy Si ayer estaba Bebiendo 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 Whisky Romo Era parte del tratamiento ¿Tú me estás entendiendo Lo que te estoy diciendo? Tú nunca Tenías ese tratamiento Estos señores Están bebiendo Vino, Whisky, Romo Antes de ayer Y ayer le firman Ningún permiso Yo tenía esa terapia Para que concluya Ahí En las cárceles De República Dominicana Se muere la gente De tuberculosis Que es una enfermedad Que erosísima Y es por descuido Se muere la gente Por problemas hepáticos Por cardiopatía Por cualquier raquiña Simple Se le complica Simplemente Por falta de atención Personas que tienen casos Muchos más simples Que el caso que tiene El señor Víctor Díaz Rúa Pero ciertamente Una cosa es con guitarra Y otra es con violín En Perú Hoy Se acaba de publicar Una indemnización Que tiene que darle Odebrecht A ese país De 4.5 millones De dólares Por sobornos En la adjudicación De una construcción En una carretera Que se llama Ancash A pesar de que ellos Habían trabajado Un acuerdo Igualito O similar Al de República Dominicana Solo que con menos beneficios Le están auditando A Odebrecht Cada una De las carreteras Y por cada uno De los sobornos Encontrados Le están cantando Una indemnización La de 4.5 millones De dólares Solamente Es por esa carretera Pero le vienen más Porque el caso Odebrecht En Perú Es más o menos La mitad De lo que fue Odebrecht En República Dominicana Y ya las indemnizaciones En ese país Van casi superando Lo que le ha ido tocando A República Dominicana Pero se lo están haciendo Caso por caso En República Dominicana No solamente Se están riendo Con la muela de atrás Nos han demandado En un tribunal internacional Vamos a tener que pagarle 750 millones de dólares Que solamente Ellos y sus secuaces Querían que se lo pagaran Y sabían que había Que pagárselo Y créanlo Y júrenlo Y escríbanlo Con tinta china Yo estuve en Perú Y trabajé el tema De Odebrecht Yulisa Y yo creo que a veces La comparación Es hasta incómoda Porque hay una ligera Diferencia Entre Perú Y República Dominicana Que ellos Tienen un ministerio Público independiente Créanlo Que aunque en Perú Tuvo que saltar El presidente De la Suprema Corte De Justicia Y un reguero De jueces Se está hablando De que van a haber Cambios trascendentales Dentro del ministerio Público A pesar de todo eso Y de que se habla De escuchas De tráfico de influencia En Perú No se ha desequilibrado Nada Y a Odebrecht No le ha ido Nada bien En República Dominicana Tenemos cuatro Individuos Con P Que están ahí Sentados Dando un show Verdaderamente penoso Dándole permiso Para que se vayan De viaje Y atenderse Y atenderse Una jaraquiña Dándole permisos Para todo Lo que piden Cada uno De ellos Y cuando salen De esas audiencias Dándose la gran vida Con el dinero De todos los dominicanos Sin duda Que Perú Aún con todos Sus problemas Sigue dándole Clase a América Latina De cómo se debe Tratar un caso De corrupción Específicamente Odebrecht Cinco, dieciséis Minutos de la tarde Ahora nos convertimos En la voz De los residentes Del sector capitalino De Cristo Rey Quienes están exigiendo Al director de la CAS Alejandro Montaz Por favor Concluir los trabajos Que empezaron A realizar En la avenida Nicolás de Ovando Y también Con la calle Cuarenta y tres De este populoso sector Esas calles Fueron dejadas Sin asfaltar Ellos iniciaron Un trabajo No lo concluyeron Y debido Al trabajo Inconcluso Están provocándose Ahí serios inconvenientes A todos los moradores Las lluvias Ay sí Las lluvias De los últimos días Entonces se le está Dificultando a ellos La movilidad De los vehículos Ha habido Estos accidentes De tránsito Es lamentable Que la gente Todavía tenga que clamar A través de los medios De comunicación Y ellos estuvieron por ahí Saben que dejaron El problema sin terminar Ahora es el momento De el comentario De nuestro compañero Felipe Romero Gracias Rosa Mire señores Yo comparto Comparte con Los comentarios De Julissa Porque obviamente Nosotros Una de las críticas Que nosotros Hemos hecho A este modelo económico Es que es un modelo económico Que concentra mucho La riqueza Entre los que más tienen Que es un modelo económico Que a pesar Del crecimiento Es inequitativo Ahora hay una realidad De que la economía Está creciendo De que la economía Está creciendo Está creciendo la economía De que cada año Porque crece el consumo De que cada año Se satisface La demanda De empleo Que surge Es una realidad De que nosotros Tenemos una mayor Expansión Del crédito En área productiva También es una realidad De que está creciendo El turismo Es una realidad Tenemos Salario competitivo No creo Que tengamos Salario competitivo Entonces yo creo Que es un asunto Que forma parte De la agenda Pendiente Que en vez De que nosotros No pongamos A disminuir Los beneficios De los trabajadores Nos concentremos En garantizar Salario De mejor calidad Si la gente Sale a la calle Y yo tengo Un puerto de vento De fruta O de comida rápida Obviamente Que si hay dinero En la calle Yo vendo Si no hay dinero En la calle Yo no puedo vender Que tenemos Que mejorar el gasto Y necesitamos Un gasto De calidad Yo creo en eso Yo creo en eso Que la corrupción Es un elemento Que distrae Parte de los recursos Que entran en el estado Que pueden ser invertidos Incluso En áreas fundamentales Como el área de la salud También yo creo en eso Ahora Para usted hacer todo eso Necesito una economía En crecimiento Necesito una economía Voyante Y yo quiero Que alguien me Me explique Que empresa Del sector Privado Para expandir Su negocio No acude Al financiamiento Aquí de lo que Se trata Es de que Si los recursos Que nosotros Tomamos Lo estamos tomando Para dedicarlo Al gasto Que son superfluos O lo estamos Dedicando A gastos De capital Que nos permitan A nosotros Un buen Nivel De retorno Que nos permita Incluso Aportar Al crecimiento De la economía Entonces Cuando nosotros Vemos Lo que son Las obras De infraestructura Viales Que hay aquí En la República Dominicana Vemos Grande porcentaje De corrupción Correcto Y he criticado Eso Y he dicho Que la corrupción Obviamente Distrae recursos Que pueden ser Invertidos En áreas Como la salud Y por eso La carretera El río Jarabacoa Felipe Para ponerte Simplemente Un ejemplo Brevísimo Se construyó A unos niveles Astronómicamente Superiores A lo que realmente Cuesta Alemania Un kilómetro De una carretera Igualita que esa Con los mismos Materiales Le cuesta en promedio Un poquito más De 100 mil dólares A República Dominicana Le costó un millón Ok Estoy de acuerdo Por kilómetro Pero estoy Esas son las críticas Que estoy haciendo Por eso El rol de la Contraloría Por eso Por eso Te estoy diciendo Y te hablo Del tema De la corrupción Y probablemente Muchas de esas obras Algunas de ellas O la mayoría O toda la que tú quieras Podrían estar Incluso Sobrevaluadas Y que bueno Que haya un observatorio Ciudadano Que esté pendiente De ese tipo de cosas Porque el trabajo Nuestro es Trabajar para que Ese tipo de cosas Se corrijan Ahora Nosotros tenemos Una realidad En la economía dominicana Y es una economía Que va En constante Expansión Y crecimiento La República Dominicana Se ha convertido En el principal Resetáculo De las inmigraciones En el área del Caribe En los últimos 10 o 15 años ¿Por qué vienen Gente inmigrada? Bueno Porque se supone Que del área Que vienen Las condiciones De vida de ellos Están por debajo De las condiciones De vida de nosotros Ahora mismo Acaba de salir Un informe Que coloca La República Dominicana Como la sexta economía De la región De América Latina Y la décima economía De crecimiento A nivel del mundo Aquí de lo que yo creo Y es la tarea pendiente Que nosotros tenemos Es de garantizar De que los ingresos Que lleguen A la República Dominicana Que entren Sean ingresos Que vayan Hacia gastos De calidad Que nosotros Podamos Diminuir Todos los niveles De corrupción Que pudieran Distraer esos ingresos Y detinar esos ingresos A áreas productivas Y a áreas Que mejoren El nivel de salud Y que mejoren Sobre todo La calidad de vida De los dominicanos Aquí Por ejemplo Cuando nosotros Analizamos El tema Que hay alrededor Del Gran Santo Domingo Y tú analizas Cuáles son los índices De desarrollo humano Tiene que concluir Que una cosa es El desarrollo humano Y otra cosa Es el hacinamiento La ciudad de Nueva York Por ejemplo En el Alto de Manhattan En la zona de Harlem En la década De los 80 y 70 Era un enclave Que estaba ubicado En uno de los principales Estados De mayor nivel De propiedad económica De los Estados Unidos Sin embargo Hay que admitir Que el caso de Harlem Fue un caso emblemático Porque era una zona Totalmente Convertida En un estado De hacinamiento Total Por sus habitantes Y hay que reconocer Obviamente El trabajo Que se está haciendo Con esos proyectos De desarrabalización Que se están desarrollando En el Gran Santo Domingo Como es el caso De esa movilidad social De la barquita Y a propósito De los guandules El tema De Domingo Sabio Que es un proyecto Incluyente Que abarca Los principales sectores De esta capital Y yo sé Que la República Dominicana Tiene muchos fallos Que como país Nosotros tenemos Muchas dificultades Y pienso Que el reto fundamental Que nosotros tenemos Es superar Esas dificultades Convirtiendo a nosotros En una especie De observatorio ciudadano Como siempre he dicho Que debe de ser También el rol De llevar a los gobiernos Llevar al gobierno A su legitimidad Y a su legalidad Haciendo de que Los gobiernos Cumplan Con lo que establece La ley A través de la ley De presupuesto Pero obviamente Que nosotros No tenemos oposición Tenemos una oposición Que está en todo Menos en lo que debe de estar Aquí de lo que se trata Es de que si nosotros Al Estado Le ingresan 800 mil millones De pesos Que nos digan En que se va a gastar Cada uno De esos centavos Que nos digan En que se va a gastar Cuál va a ser la inversión Cuál va a ser la prioridad Y definir la prioridad De la inversión Y garantizar La calidad del gasto Y evitar Cualquier tipo De sobrevaluación De obra Que permita La distracción De esos recursos Porque al final Los vamos a pagar nosotros Y obviamente El tema del modelo económico Que hay que trabajar más Para garantizar un modelo económico Mucho más incluyente Con salario de mayor calidad Empleo de mejor calidad Pero sobre todo Pero sobre todo Que nosotros garanticemos Que el desarrollo De la principal fuente De generación de empleo Que en este caso Son la micro Pequeña y mediana empresa Y el sector agropecuario Que es el principal General de empleo En este momento Que hay en el país Entonces yo lo que creo Es que al margen De la crítica Que creo que son válidas Y estoy de acuerdo Con la crítica También nosotros Tenemos una realidad económica Si no tenemos Crecimiento económico Nosotros no podemos Garantizar esa distribución Del gasto Aquí de lo que se trata Es de garantizar Un gasto de calidad Y una redistribución Que nos permita A nosotros Eliminar cualquier tipo De distracción De recursos del Estado Que permitan entonces Enriquecer la salca De algunos políticos Funcionarios Que pudieran estar Deviando fondos Para sus provechos Personales Y yo creo que Deberíamos de focalizarnos En esa parte El gobierno de la tarde De regreso En este gobierno De la tarde Siempre tengan pendiente Que podemos hacer contacto También a través De las redes sociales Por ahí Pueden enviarnos Sus comentarios Y también Las denuncias De sus localidades Estamos en Instagram Con Z Rayita Bajo Digital En Facebook Y Twitter Z101 Digital Y si usted Con un clic Quiere tener una fuente De información Idónea No solamente Con los hechos Que acaparan la atención Aquí en el territorio nacional Sino también A nivel internacional Entre a nuestra página Z101 Digital Punto com Momento de escuchar El comentario De Eddie Alcántara Yo quiero Antes de que Eddie Comience Agradecerle a Eddie Este juguito Que nos trae Porque la verdad Que Estábamos secos Estábamos secos Gracias Eddie Por esta limonada No voy a decir la marca Porque entonces Hay que cobrar Si pero es natural Es su limón Estoy importando Es su limón Mierda Felipe Estamos en el aire Señores miren Yo debo Continuar Porque hoy es viernes Hay que Hay que coger los suaves Por eso no le voy a decir Tres cosas Felipe Miren Yo Quiero seguir Hablando Y comentando Sobre La parada De autobús Que insiste El síndico Y justifica Diciendo que no necesita La aprobación De la sala Capitular Permitir Que se siga Construyendo En un área De parque del este Comencé ayer Y lo dije De manera Rápida Y Y no Detallé Lo que ciertamente Está pasando Y si le advertí Al síndico Alfredo Martínez De que En caso De continuar Nosotros Nos vamos a ver En la obligación Conjuntamente Con todos Los voceros De todos Los bloques De los partidos Políticos En la sala Capitular De ese ayuntamiento Decir lo que Uno sabe E investigó Que hay detrás De todo eso Porque eso No es por Benevolencia Eso no es por Convicción De que eso sea Lo que más Le convenga A ese municipio Lo dije ayer Y hoy Me envían Una comunicación En el que Todos Los voceros De todos Los bloques Representados Allí En esa sala Capitular Le han advertido Al síndico Primero que Están en desacuerdo Con que se siga Construyendo Esa terminal Haciéndole Ese daño Ecológico A esa Demarcación Municipal Ellos se lo han Advertido Y la comunicación Está firmada Miren para que Ustedes vean Por Tácito Perdomo Del partido Reformista Por Robert Arias Del partido Revolucionario Moderno Por Grey Almanzar Del partido De la liberación Dominicana De su propio Partido Por Eligio Rodríguez Del Quiquellano Demócrata Por Julio De Camps Por el Del Frente Amplio Juan Alberto Rodríguez Y la Redora Independiente Giselina De los Santos Todos Los bloques Allí Representados Le han Dicho Al síndico Que no Están De acuerdo Con eso Porque El único Que cree Que puede Convencer Ese Municipio De que Esa Porquería Que están Haciendo Para Hacerle Daño A ese Parque Le conviene A Santo Domingo Este es el Síndico Y él sabe Por qué Lo está Haciendo Y él Tiene que Saber Que nosotros Sabemos Por qué Lo está Haciendo Y que Nadie Le va a Permitir Que se Salga Con la Suya Haciendo Ese Daño Y que Todos Nos Vamos A Quedar Callado Para Ser Culpable Por Omisión Por Hacer Silencio De lo Que Conocemos Y sabemos Que está Pasando Detrás De Toda Esa Vaina Y yo Reitero La Advertencia Al síndico Que miren Como los Reidores Dieron Respuesta Rápida Enviándole Una Comunicación Porque Ni Siquiera Los Reidores Conocían De lo Que Hay Detrás De Todo Eso Hasta Que No Investigaron Ni Sabían Que Se Estaba Haciendo Esa Terminal Con La Complicidad Del Síndico Y Del Encargado De Planeamiento Urbano Del Ayuntamiento Y Del Encargado De Planeamiento Urbano Del Ayuntamiento Y El Encargado Del Otorgamiento De Los Permisos Para Uso De Suelo De Ahí Y Dicen Que No Que No Un Uso De Suelo Porque Sigue El Suelo Estando Si Usted Sigue Alfredo Con Eso Ojalá Que Después Tenga Con Que Devolver Todo Lo Que Nosotros Vamos A Decir Porque Es un Abuso Es un Atropello Y No Todas Las Cosas Se Hacen Detrás De Lo Que Hay Ahí No Todo Se Hace Y No Cree Que Todo El Mundo Se Va A Quedar Callado Porque Es un Abuso Lo Que Usted Está Permitiendo Y Y Como Otro Uso De Suelo Que Usted Ha Permitido Para Que Levanten Edificaciones Grandes Y Aprobó 40 Pisos Ahí Pero Todo El Mundo Sabe Por qué Todo El Mundo Sabe Por Qué Solamente Usted Cree Que No lo Sabe Usted Y La Persona Con Que Usted Pactó Y Contrató Eso no se Puede Permitir Esa Vaina Yo Le Invito A A A Sociedad Dominicana Que Vayan A Ver Para Que Ustedes Vean Qué Es Lo Que Quiere Ese Síndico Permitir Que Se Haga Ahí Porque Entienden Que Ellos Lo Pueden Todo Y Como Yo Dije Ayer Entienden Que Nunca Van A Tener Que Rendir Cuenta Pero Veremos A ver Qué Pasa Ojalá Y Él Decida Paralizar Eso Y Poner Eso Como Estaba Ojalá Que Miren Yo Quería Referirme También A un Tema Político Ustedes Saben Que Ayer Nosotros Comentamos Aquí De que Monchi Fadul Como Delegado Político Del Partido De Liberación Dominicana Depositó Edi ¿Por qué Tú le Cambias El Número A Monchi Cada Rato Monchi Fadul Pero Cuando Está Hablando El Tema Migratorio Dice Monchi Fadul No Felipe ¿Cómo fue que te dijo ¿Cómo fue que te dijo El haitiano Que tú tienes En casa En el portón Felipe Mi comentario Es muy serio Los lunes Cuando tú te reúnes En el equipo De estrategia Del PLD La idea Que ellos te han Intrenado Yo creo que Tú me hagas el cuento Que tú me hiciste En el aire Hay tiempo No te preocupes A las 7 y 15 Te prometo Que te lo hago El aire El agradecimiento Que tiene El señor Yo he criticado Yo he criticado Prácticamente El hecho De que Hay partidos Políticos Que no saben Dónde van Específicamente De la oposición Y Dije Que Y he compartido Con Felipe El hecho De que No están definidos De lo que quieren Y por eso A veces uno tiene dudas De que ciertamente Uno vaya A tener que salir Del PLD En las elecciones Del año 2020 No El PLD te recibe ¿Por qué Tienes que recibirme? Tú sabes que yo no Quepo ahí Y Yo cuando veo El comportamiento De algunos partidos De la oposición Me pregunto ¿Qué es lo que quieren? Están actuando De manera correcta Con el objetivo De sacar al partido De la liberación Dominicana Del poder Para poder Devolverle la tranquilidad Y la equidad Y la paz Que necesita Esta población No lo están haciendo Monchi Fadul Depositó una instancia En la junta central electoral En la que procuraba Que se deje sin efecto Aquel plazo otorgado Por la junta central electoral Los partidos políticos Que van a someterse A primarias Abiertas o cerradas Para que ellos decidan Y ellos comenzar A preparar el esquema De ese proceso Que vienen siendo Para esos dos partidos O para ese partido O para todos los partidos Que lo asuman Unas elecciones nacionales Anticipadas Y él entiende Que el partido De la liberación Dominicana No tiene El tiempo suficiente Ese tiempo Que le otorgaron Es suficiente Para resolver El problema interno Y ellos decidir La metodología Que van a utilizar Y uno lo entiende Porque el conflicto Entre el PRD Es demasiado ácido Y uno sabe Que en 75 días Ellos no van a poder Ponerse de acuerdo Para decidir La metodología Que no se le divide A ese partido Pero yo me pregunto Entonces ¿Qué demonios Hacen los partidos Minoritarios De oposición Yendo al Tribunal Superior Administrativo Encabezado por el Partido De los amigos Nuestros Los Castillos Yendo allí A impugnar Una resolución Que no le aplica A ellos ¿Quién de los que fue Al Tribunal Superior Administrativo Que está procurando Que se deje sin efecto Esa resolución De la Junta Se va a someter A una primaria abierta O primaria cerrada Primaria de cualquier naturaleza Amigos De los partidos Emergentes De oposición Es un gallo Loquismo Porque la resolución Establece Que en esos 75 días Van a notificar A la Junta Si van a aceptar O se van a acoger A la metodología De primaria abiertas O cerradas Y ninguno De los partidos Minoritarios De oposición Ni minoritarios Que están en el gobierno Están en condiciones De hacer primaria De ninguna naturaleza Eso no es para usted Porque la resolución Establece Que vencido el plazo El partido Que no le notifique Que se acoge A esa metodología Sencillamente La Junta asume Que van a escoger Una de las demás Metodologías Que están aprobadas En la ley 33 Guión 18 La ley De partidos políticos Y movimientos políticos Entonces ¿Por qué tienen ustedes Que involucrarse En un tema De discusión Que no es propiamente De los partidos De la oposición O de los partidos emergentes Si ustedes Ninguno Como el partido Reformista No está en condiciones De hacer primaria De ninguna naturaleza Por eso Uno tiene que impugnar Esa resolución Entonces ¿Qué ustedes buscan Impugnando Del tribunal administrativo Eso Para hacerle juego A un sector De los que están confrontados En el partido De la liberación dominicana Como que ese problema Es de ustedes Entonces uno dice Que la oposición No está haciendo Lo que tiene que hacer Para llegar al poder Y los partidos De la oposición Están galloloqueando Eso es galloloquismo Eso Y yo entiendo Que tienen que buscar Asesoría Y no actuar Como están actuando Afectándose ellos mismos Afectando el sistema De partidos Y fortaleciendo Al partido gobernante Que está viendo Que los partidos De oposición Principalmente los minoritarios No están haciendo Lo que tienen que hacer Para hacer causa común Con los demás partidos De oposición Que tienen cierta fortaleza Para confrontar A los sectores de poder Y van ahora Al tribunal superior Administrativo A solicitar Que se deje sin efecto Perfecto Se dejó sin efecto Y que Le amplían el plazo A siete meses Usted va a ser Primaria abierta O tiene condiciones Para hacer primarias Abiertas o cerradas Como partido Minoritario De la oposición O minoritario De cualquier naturaleza Por eso es Que el PLDismo Independientemente De su conflicto Que tiene No vive sacando La lengua Y burlándose de uno De los que están En la oposición Como se quería También De que se hiciera Causa común Con uno de los sectores Que están confrontados En el PLD Para poder justificar Entonces la confrontación Con el partido De la liberación dominicana O con los sectores Del PLD Que están dirigiendo Los destinos del país Y eso no es posible Y ahorita Por eso yo le digo Siempre a los dirigentes Del partido al que pertenezco Que a mí no me hable Nadie de alianza Porque es que No quieren llegar al poder Su comportamiento Es para no llegar al poder Es para seguir Galloloqueando Ahorita aparecen Todos esos partidos De la oposición Emergente Con candidaturas Individuales Si el objetivo primario Debe ser Sacar al partido De la liberación dominicana Del poder Pero no están en eso Edi ¿Sabes que a propósito De lo que estaba diciendo Juan Bosch En una ocasión El individuo Nosotros estamos en Son de viernes Ya la gente Está camino a sus casas Después de una jornada De trabajo Ya que cierra La semana laboral Por supuesto Que todo el mundo Se pone nuevamente En sintonía Ya renovado A partir del lunes Pero tenemos un fin de semana Que promete bastante Así que a descansar Y a compartir En familia Precisamente a las 6.44 Minutos de la tarde Iniciamos con el comentario De José Luis Mendoza José Luis Yo quiero invitar Invitar a Julissa Una bichuela con dulce ¿Y por qué a mí? O al equipo entero Yo las hago muy buenas Si tú quieres Yo te voy a invitar A mi casa Para que te la comas allá ¿Cuándo es el viernes de otro? Pero usted la puede traer A cabina No, aquí no se puede traer Usted ha probado Una variación Una variación de eso Que se llama Abbas con dulce ¿Se puede traer a la cabina? El bueno La bichuela Pero y por qué Usted me preguntan a mí Si yo nunca he comido eso No, yo soy nueva aquí Yo le pregunto a usted Porque veo como que usted Es un hombre con credibilidad Entonces como yo soy nueva aquí O sea que Felipe no No, porque Felipe no puede Porque está muerto de risa Yo le pregunto a Eddie Por ejemplo Mi mamá hace una habichuela Con dulce muy buena Como toda sanjuanera Porque te voy a decir Quiero saber si puedo traer aquí A Felipe No sé No conozco las reglas No le siga el ruedo a Felipe Porque a Felipe le retosa la maldad No puedo traerla Me dice Francis Oye De lo que Felipe te diga Tú haces exactamente lo contrario ¿Tú sabes por qué Felipe Se ha criado? ¿Por qué usted se pone tan serio? Si es de habichuela con dulce ¿Tú sabes por qué Felipe se ha criado? Porque lo sacaron de donde viví Y le cambiaron el nombre Pero Felipe era un tipo Que debió Oye Felipe debieron Está haciéndole ¿Cómo se llama esto? Cabo de año Novenario ¿Cómo se llama la vaina Que le hacen todos los años? Cabo de año Cabo de año Estamos ir respetando A nuestro compañero José Luis Mendoza No, para nada Es su tiempo ¿Le gusta la habichuela con dulce En cabina? Sí, no Y le gusta el comentario Y también hasta las interrupciones Yo creo que aportan Son válidas Hombre tolerante José Luis es un hombre demócrata Y amante de la habichuela con dulce O sea que para José Luis No hay problema Mientras uno habla menos Y si estuviéramos hablando En contra del PRD Mejor todavía Eso le fascina Mientras uno habla menos Rinde mal Cabo de Felipe Rinde mal Lo que le pagan Bueno Te tiene que tirar Tú dos horas como quieras O sea que mejor Hacer lo eficiente No, pero uno la disfruta Uno la disfruta Miren Con respecto a este tema De la economía y demás Yo quería citar Ya que Felipe en su momento Hablaba de datos Y a mí también me encanta Hablar de datos De hecho soy Un inclinado generalmente Hablar de temas numéricos El Banco Central del país En una de sus Comunicaciones este año Específicamente la del 28 de junio Cuando como de costumbre Anunciaba crecimiento Eso ha sido siempre ¿Verdad? De 6.6 Enumeraba Cuáles eran las actividades económicas Que más aportaban ese crecimiento El sector construcción Con un 15.1 El de mayor incidencia Insisto Estoy hablando de junio 28 de este año Zonas francas El segundo más alto 10.6 Sector comercio 8.5 Sector salud 8.4 La manufactura 7.0 La energía y el agua 6.9 El transporte El almacenamiento 6.7 La comunicación 5.9 Los servicios financieros 5.6 Y es después De mencionar Estos rubros Casi 10 de ellos Que llega el agropecuario 5.6 De los rubros Importantes O tradicionales El único Que el agropecuario Supere Es el de hoteles Bares Y restaurantes Hago mención De esto Porque A mi me parece Muy positivo Y es importante Que existan Herramientas De crédito De endeudamiento Porque es un endeudamiento Que en teoría Debe ir directamente Hacia la inversión La compra de semillas La compra de maquinaria El desarrollo De infraestructuras De riego Sobre todo En las distintas Particularidades Que necesita Cada especie Cada especie Que se cultiva Cada variedad Hay variedades Que necesitan Por ejemplo El riego Por goteo Otras necesitan Otros volúmenes Hay algunas Que necesitan La irrigación Directa Es tanto así Que el arroz Por ejemplo Que necesita La inundación De espacios Obviamente Tiene unos costos Más altos Por metro cuadrado De manera que Es importante Que existan Herramientas De crédito Para eso Existe en el país Una cosa Y yo le llamo Así una cosa Porque eso Terminaba siendo Una cosa Llamada Banco Agrícola Que muy penosamente Ha ido perdiendo Espacio de influencia De incidencia En tanto Ni siquiera La ley de arrendamiento Que mandaba Poner los depósitos De un alquiler Al Banco Agrícola Para ir capitalizando Entre otras cosas Ese banco Para que luego Esos fondos Pudieran llegar Por la vía De los préstamos Blandos Financiar El crecimiento Agropecuario Ya en el presente Ni el Banco Agrícola Ni el Ministerio De Agricultura Del que se habla Muy poco Además la gente A veces ni sabe Quien es el Ministerio De Agricultura Porque entre otras cosas El modelo de visita Sorpresa Que está enfocado En los campos Ha sido asumido Directamente Por el Presidente De la República Lo cual No es malo De por sí Yo lo que Lamento mucho Que el diseño De ese concepto Hecho por algunos Publicistas Como el señor Pumarol Y otros más Que nunca se han puesto Unas botas negras De esas Y han pisado Tierra negra Pero no hay problema Ese es su trabajo Lo hacen muy bien Tampoco le voy a quitar Ese mérito Pero es el mismo Banco Central El mismo Banco Central El que uno cuestiona Discute Debate El tema del crecimiento Y como este se refleja En la inmensa mayoría De los dominicanos El que coloca La agropecuaria En un lugar Atrás Atrás Como la narración Del batazo Back, back, back Way back En relación A otros sectores Pero me voy a decirte Disculpa No te interrumpa José Luis Con el tema Del Banco Agrícola Para ser justo El Banco Agrícola Representa en este momento Más del 60% Me parece Si no me equivoco De los créditos Al sector agropecuario Con una tasa Demora Que está por debajo Del 2% Creo que el 3 puntos Está por debajo Del 2% El promedio De morosidad De retorno Y hay que entender También Que las normas Prudenciales Y el nivel De los riesgos De la inversión Agropecuaria Es difícil O sea No todo O sea El Estado Y en eso Concuerdo contigo Tiene que focalizarse Muy pero muy bien Con el tema Del financiamiento Y hay otro tipo De financiamiento Que son los proyectos Que el presidente Está desarrollando A través de su visita A su presa Pero esos son Financiamientos directos Que son canalizados También a través Del Banco Agrícola Y el PEDA Yo le agrego a eso Para concluir Esa exposición Que muchas veces El mejor rol De una Administración central Es en materia económica Más allá De todas esas herramientas Directas De financiamiento De apoyo A veces es estorbar menos A veces es No ahogar Al Al emprendedor En este caso Agropecuario Desde que produce Multarlo Por hacerlo bien Léase Colocarle una serie De impuestos Regresivos Que reducen La rentabilidad Y que Al final Todo el mundo Saca cuenta Señora No importa que se trate Muchas veces De una persona Que viene de entornos Rurales Con ciertas Limitaciones académicas No Todo el mundo Saca cuenta Y sabe si da o no da Si vale la pena o no Y si a largo plazo o no Lo que está produciendo Va a generar una rentabilidad Y va a terminar De superar Ese estadio Que muchas veces Tienen nuestros agricultores Que están sumidos casi siempre En el conuquismo De la simple economía De subsistencia A pasar a ser una economía Ya intensiva Productiva Yo siempre me he preguntado Y son datos que honestamente Si la Si El Ministerio de Agricultura O el día de los va Yo no los he visto Insisto Puede ser Ignorancia mía ¿Cómo está la productividad Por parcela Por hectárea Del campo dominicano? ¿Cómo está? ¿Dónde está? En comparación a lugares Con climatologías similares ¿Dónde estamos? ¿Por qué otros países Que incluso tienen menos agua Y tienen Situaciones Sobre todo De variación climatológica Más dura Que en la nuestra Tienen un Un rendimiento Por hectárea Extraordinario Obvio El mejor ejemplo José Luis Lo está planteando El tema de la ganadería Por ejemplo O sea nosotros Lo que tenemos Que es una ganadería Totalmente Extensiva O sea nosotros No tenemos Una No la tenemos intensiva Como debería Correcto Correcto O sea de manera tal Que tú Puedas En una área De 5 O 6 O 10 O 12 hectáreas De tierra Tener una granja Donde tú puedas Producir ahí Una buena calidad De ganado Por ejemplo Vacuno O de leche Si Y al final No hay otro país De Europa Sin embargo Tú aquí necesitas Más de 20 tareas De tierra Por cada vaca Y ni hablar Del tema De la demanda De agua Sobre todo En un país Que no No está mejorando Mucho Sus capacidades De mejorar No solo el acceso A fuentes acuíferas Sino también De conservar Las mismas Es un tema Difícil Yo estoy preocupado Con el tema Del agro Y lo del agro Y lo del agro Es bueno que digamos Sobre todo Porque nos preocupa A todos Hace unos días Tú y Fafa Hacían un inicio Del programa Que a mí me pareció Fabuloso Cuando hablamos Del tema tan simple Como el del aguacate Señores Quintos productores Del mundo En toneladas De aguacates República Dominicana Quintos Y además Y además De que se dice Poco eso De que se incentiva Poco También darle El tema Del valor agregado De que nosotros Tengamos aquí La capacidad Luego de hacer Con la pulpa Con todos los Elementos agregados Una serie De productos Que el mercado Consume Que el mercado Entre otras cosas Tiene una gran demanda En el tema del agro Quiero insistir No solo en el factor De la rentabilidad Que es muy importante Porque Señores Ninguna actividad Que no sea rentable No atrae jóvenes Yo insisto en eso ¿A dónde quieren ir Los jóvenes? ¿Por qué se puso de moda El estudio de la ingeniería De sistemas? Ustedes recordarán A finales del 80 Principio del 90 Porque todo el mundo Entendía que hacia allá Iban a ir los recursos Porque Claro que sí Me acuerdo Y cuando todo el mundo Aprendía a usar el MCDOS DIR DIR P DIR L Bueno Y 10 años antes 10 años antes La fiebre 10 años antes La fiebre La fiebre fue la contabilidad Y eso tenía una razón de ser No pero esa fiebre Terminó de una vez Porque entonces Se expandió tanto Es que esa es la tecnología Se expandió tanto Que ya la gente El mercado no podía absorber La oferta Y la gente se interesó En aprender eso Sin tener que ir Ni siquiera A los institutos A la universidad Ahora le voy a decirte Una cosa A propósito de esos niveles De incentivos Disculpa Mary Que a veces involucran a uno Y uno termina quebrado Yo recuerdo No pero es verdad Porque yo caí en el gancho Cuando vino la acacia Oh ya Comenzó todo el mundo Y bueno Un proyecto forestal Óyeme Preparamos un proyecto forestal 150 taras de tierra De acacia Sembrada ahí En Vallaguana Totalmente abandonada Porque después No encontramos A quien vender La madera Y perdimos la tierra Porque ahora mismo Tú de esto Conar eso Y sacar de los troncos A esa finca Lo que pasa es que tú eres Muy ambicioso Cuando te dijeron Que el aguacate Era rentable Feliz pegaron Y buscó Como termina Gracias Al final Yo soy productor de aguacate Y lo que tiene son dos matas De aguacate Que bueno Que lo hemos comentado todo Porque al final Insisto Este es un país que hereda Muchos problemas De la ciudad Cuando dijeron Dije que el None curaba Sembró Sembró Vente tarea de None Pero mira No con la moringa Otra fiebre La primera frustración Fue Óyeme La primera frustración Fue tratar de llevar Los guandules de San Juan A Vallaguana Sin medir el clima La altura Sembramos Chacho Perdimos todo el dinero Del mundo Pero este señor Que está acá Como diría mi amigo Fafa Este señor Este señor Este señor Que se supone Que es mi abogado Ajá Sí Lo que vive Es Sacar informaciones privilegiadas En buenas manos Está el pandero Para estar desacreditando Mira Cierro diciendo Que del fracaso del campo De la pérdida de rentabilidad De la actividad agropecuaria Perdimos todos los dominicanos Incluyendo los que nunca En su vida hemos cogido Una sala ni una coa ¿Por qué? Porque el fracaso del campo Produjo el masivo Traslado de gente a la ciudad Pero no a vivir en chalets Ni en mansiones A comprar un motoconcho Exacto Y a convertir espacios Que anteriormente eran Las áreas verdes Alrededor del municipio Convertirlas en los lugares De hacinamiento Donde penosamente Se reproducen Todos los problemas Dice Eddie Que gracias a Dios Porque él vino En un camión No, no, no De carbón Ahora, el asunto es que En otros países La gente puede seguir viviendo En los entornos rurales Y productivos Y tiene telecable Y señores Yo fui a un campito De la Florida Una vez En una de las visitas A los espacios Desde hace pretemporada Y era un pueblo De menos de 5000 habitantes Y había un dealer De Mercedes Porque el que vive Ahí puede comprarlo Así es ¿Quién dijo Que vivir En un entorno rural Es condenarse a la pobreza Eso solo pasa Ciertamente en economías Como las nuestras Rosa Bueno señores Terminamos ya Nuestro compromiso Por esta semana Nos reencontraremos El lunes A las 5 En la segunda tanda Del gobierno De la tarde Ajá Pero más bien Que el carajo El primer día Confieso Me destaco Por ser sincera Como que Me sentía incómoda Pero se ganaron Se ganaron Todos para el lunes Su habichuela con dulce El gobierno De la tarde